Jesús, el Rey de Gloria y Dios de Majestad El que tiene el mando y el control Jesús Cristo en mi vida tiene el mando Con el siempre voy caminando No me puedo apartar de el En todo momento ha sido fiel Jesús Cristo en mi vida tiene el mando Con el siempre voy caminando Ser que está tu venida La iglesia te está esperando En mi vida, en mi caminar Jesucristo es el manda más admirable Consejero, eres príncipe de paz Yo no me puedo callar Tengo que salir a predicar Que en Jesús hay vida eterna En mi vida el gobierna El murió por la humanidad El es el camino y la verdad Su nombre glorificando Jesucristo tiene el mando Todo lo bueno de ti proviene Tu mano a mi me sostiene Jehová es mi guerrero Nada me detiene Alerta mi hermano que Cristo ya viene Jesús Cristo en mi vida tiene el mando Con el siempre voy caminando No me puedo apartar de el En todo momento ha sido fiel Jesús Cristo en mi vida tiene el mando Con el siempre voy caminando Ser que está tu venida La iglesia te está esperando Jehová es mi pastor Me amo aun siendo un pecador Como no voy a alabarle Si el murió para salvarme Mi refugio, mi roca, mi fortaleza El que levanta mi cabeza Solo en ti vivo confiado Nunca me ha desamparado Nadie me puede hacer frente porque está conmigo Me da la victoria y derrota mi enemigo No tengo temor a mi adversario Lo entregué en mis manos Poderosos batallas El único o el soberano Caerá en mil y diez mil Pero a mi no me llegará Yo sé que ante el peligro Él me guardará Él está a mi lado como poderoso gigante Soy un soldado agradecido de mi comandante Bendito Jehová Que él ha sido mi roca Me da la victoria Y a mi nadie me toca Sigo pa'l frente como un buen soldado Debajo de sus alas Es que yo estoy recordado Él es el rey de gloria Y Dios de majestad Que reina por la eternidad Solo en su presencia Plenitud de gozo Y siempre ando victorioso Alabando, adorando Su nombre exaltando Alabando, adorando Su nombre exaltando Alabando, adorando Su nombre exaltando Alabando, adorando Su nombre glorificando Jesucristo en mi vida tiene el mando, con él siempre voy caminando No me puedo apartar de él, en todo momento ha sido fiel Jesucristo en mi vida tiene el mando, con él siempre voy caminando Cerca está tu venida, la iglesia te está esperando Joseph Caballero, que es el instrumental, muy freya en los controles Y yo, Josh el Imparable, el maestro de lápiz Y la libreta, soldados de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores